Mi paleta favorita es la B510, la Paddle Candy Edition. Sobre todo, la razón por la que me gusta mucho es sobre todo porque me recuerda mucho a mi país. Sobre todo, soy mexicano, me recuerda mucho el Día de los Muertos. Y la otra cosa es muy ligera, me ayuda mucho a mi servicio porque tengo mucho, mucho power al momento de sacar. Y sobre todo, cuando la pelota viene hacia mí, siento que tengo mucha confianza en esta paleta porque me ayuda a ser un poquito más suave para regresar como si fuera un DIN. Por eso escogí esta paleta, la B510 de Vulcan.